Música Música Ya llega el 20 de julio, ya llega el 20 de julio, fiesta de todos los chagras, tomando otra huichichita, tomando otra huichichita, chicha del canto mejilla. Música Ya se que los pedregales, dicen que los pedregales, dice donde entiende el banco, camillos y machacheños, camillos y machacheños, ya se van envejeciendo. Música No me importa lo que digan, no me importa lo que digan, por el Ignacio Morales, porque chagras son señores, porque chagras son señores, de los altos legales. Música Música Dicen que te haga moreta, nunca se piensa morir. Música Música Por las praderas me resbalé y mi sombrero lejos se fue, mi compañero era tan bueno, me dio la mano y me levanté. Música 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 Música